José María Pechito López a un paso de la gloria absoluta en las 24 horas de Le Mans lo que pudo haber sido su Last Dance, hoy el grande premio en español. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, mi nombre es Esteban García y vamos a conversar de lo que dejaron las 24 horas de Le Mans muy intensas, muy entretenidas, mucha lluvia, accidentes, sobrepasos, estrategias y una definición que nos tuvo al borde de nuestros asientos después de 24 horas una de las mejores ediciones del último tiempo, sin lugar a ninguna duda no solamente porque terminaron 8 autos de la clase principal en la vuelta del líder cosa que nunca había pasado en la carrera, a lo sumo 2 autos sino por todas las incidencias que hubo en la carrera y nos quedamos con este Last Dance, este último baile que podría haber sido para José María López en una inesperada oportunidad que se le abrió de saltar de la clase LMGT3 en la que estaba corriendo este año, junto a Esteban Mazón y Takeshi Kimura en el Lexus del equipo Akodis ante la elección de su gran amigo Mike Conway y uno de los integrantes de la tripulación que ganó las 24 horas de Le Mans de la temporada 2021 el piloto de Río Tercero de 41 años demostró que está absolutamente intacto y de hecho muchos integrantes del equipo dijeron que estaba motivadísimo como el demonio antes de la carrera fue esto y durante la carrera por supuesto Pechito ha tenido un manejo prácticamente brillante de principio a fin le podemos achacar un poquito ese pequeño error de ese trompo bajo una lluvia torrencial en la parte final de la carrera que le hizo perder algunos segundos claves evidentemente en la pelea con el Ferrari número 50 de Niklas Nielsen pero antes de pelear por la carrera pasaron un montón de cosas dos pinchazos dos fallas mecánicas de problemas de potencia que parecía que el motor se paraba que parecía que iba a ir a boxe tuvieron apenas el reinicio después de 4 horas y media con Safety Car tuvieron que solucionar problemas de visibilidad quedaron varias veces desfasados en la estrategia y aún así pudieron haber ganado la competencia largando además desde el vigésimo tercer lugar porque Kamuiko Bayashi había tomado parte de la clasificación general logró poner al coche en la cuarta posición pero al haber causado la van de la roja los comisarios deportivos decidieron quitarle no solamente la mejor vuelta del tiempo sino todas por eso quedó al fondo y una estrategia muy lenta de Toyota de ir aprovechando también los problemas de los rivales y un buen nivel general de la tripulación los puso rápidamente en el top 10 al cabo de un par de horas y antes ya incluso el auto de seguridad estaban en la tercera posición detrás del Ferrari 83 y de sus compañeros de equipo el auto número 8 que fue perjudicado por el auto 51 de Ferrari en la parte final de la carrera Alessandro Perwini lo toca a Brendan Hartley y si los termina pasando a los dos en esa parte final de la carrera ante el pase y siga los segundos que le tuvieron que dar perdón al Ferrari en la parada de boxes por esta situación los hicieron saltar del cuarto al segundo lugar después de todos los problemas que veníamos mencionando y el auto 50 con Nielsen al volante tiene el problema de que no le cerraba la puerta Eduardo Freitas el director de carrera lo advirtió una vez a la segunda ya directamente el equipo decidió entrar a boxes y se la jugaron con Nielsen al volante en un doble sting que le salió espectacularmente más por supuesto los problemas en el auto 7 que retrasaron más de la cuenta esos segundos con esa pequeña falla mecánica al final de potencia y finalmente por 14 segundos muy escaso margen el Ferrari número 50 de Nielsen Antonio Foco y Miguel Molina termina ganando la carrera y dejando a un pechito otra vez a las puertas del agro oriente su posible despedida de la clase de hipercara en este caso la clase mayor del mundial de resistencia que disputó la cuarta fecha con las 24 horas de Le Mans no estaba compitiendo el pechito la clase mayor como decíamos antes Toyota decidió reubicarlo en el proyecto de GT3 y él aceptó un contrato lucrativo muy interesante para continuar bajo el paraguas de la marca que le abrió los brazos recuerden ustedes cuando se quedó sin butaca en el mundial de turismo en aquel entonces el WTCC Citroën deja el mundial de esta especialidad en 2016 pechito era el tricampeón del mundo y salta a lo que era en ese momento la clase LMP1 con el auto 7 que manejó durante todos estos años hasta 2023 junto con Kobayashi y con Mike Cowell la lección de Cowell le abro esta posibilidad y quizás hayamos visto el último baile de José María que rindió a un nivel espectacular como quizás pocos se imaginaban teniendo en cuenta que se habían puesto en cuestionamiento el talento de Pechito y sus habilidades conductivas no solamente por un tema de edad sino por algunas maniobras que pudieron costar al auto 7 eventualmente durante la temporada pasada el título más allá de que ganaron en los últimos años más carreras que el auto número 8 pero mientras parece que se apaga la música de Pechito los argentinos tienen otros pilotos muy interesantes y hablamos de Nicolás Barrone que está empezando a dar que hablar y se está empezando a hacer un lugar en un mundo muy difícil como es el mundo de las carreras de Endurance porque ganó la clase LMP2 en la divisional subdivisional Pro Am junto a François Perroud y Ben Barnicote en el AF Corsa número 183 con un chasis Oresca y motor Gibson que nunca había manejado antes de subirse al coche en Le Mans así que Barrone parece que debe dar continuidad a la música que quizás sea en un futuro su primer baile es lo que está buscando el joven de Escobar y va evidentemente a luchar por ello más allá de que no tiene asiento de manera regular debido al abandono de Anthony Mantella que es el dueño del Corvette con el que participaba en la clase GTD del IMSA se terminan los acordes parece de Pechito con esa emoción al final de la carrera luego de haber la calificado como una de las mejores de su trayectoria deportiva y se empieza a escuchar la música de un tal Barrone que empieza a asomar y le va a dar mucho que hablar seguramente en los próximos años a este el más alto nivel de las carreras de Endurance tendrá Pechito una nueva posibilidad que pasará con Barrone en el futuro de todo eso te vas a enterar en grande premio en español mi nombre es Esteban García y te pido por favor que le des me gusta a este vídeo para que aparezca el algoritmo en tu YouTube y por supuesto que la plataforma recomiende este vídeo a más personas y que te suscribas al canal para estar atento a todo nuestro material nos vamos a encontrar con más en la próxima ocasión ¡Chau! ¡Chau!